El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos, iniciando con ustedes, no una semana, ya la semana empezó, lo que pasa es que estamos aquí en un nuevo programa para vivir la vida, para aprender viviendo, para aprender mientras pasa la vida. Como nos toca hacerlo todos los días, a veces a las buenas, a veces a las malas, a veces como queremos, a veces como lo planeamos, a veces como nos toca con nuestros hijos, con nuestros pequeñines, a quienes cuidamos y amamos todos los días. Moni, ¿cómo vamos? Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes, gracias nuevamente por estar ahí. Así es, aprendemos mientras sucede la vida, ese es nuestro tema de hoy, con una experta a quien queremos mucho, que viene desde muy lejos, que nuevamente está en Medellín, que sé como al mejor estilo de esos enfermos por las series de Netflix, se ha sentado a hacer maratones de paso a paso. Y bueno, ya nos contará su opinión, se tiene muy estudiado este programa, y para nosotros es un honor y un gusto tener la sabiduría de esta aprendedora, como ella se denomina, con nosotros, para compartirla con todos ustedes. Hoy estará con nosotros Virginia Bleystein, lo dije bien, Bleystein, Bleystein, ya casi me lo memorizo, porque aprendemos mientras ella viene al ser, cuantas veces venga a Medellín a hablarnos de estos temas, estará acá para un evento de Universo de Familias, como siempre nuestro gran aliado en Paso a Paso, siempre rotando a sus invitados, a sus ponentes, para que nos aporten y podamos masificar este gran mensaje para la niña. Para la niña, para las familias, para los padres, para que entre todos dejamos hogares. Hablaremos de aprendizaje, de confianza, de límites, así que invitados todos a opinar, hacer sus preguntas, a compartir sus experiencias en el 268-6033, para que con Virginia aprendamos de tantas cosas que tiene ella para compartirnos. 268-6033, la línea abierta desde yo. Y como la vida sucede desde que nacemos hasta que morimos, y en todo ese proceso nos la pasamos aprendiendo, porque nunca dejamos de aprender, pues nos conectamos con este video bonito, bien bonito, casi de pañuelo. Lo saco, lo saco, lo saco. Gracias, Leo. Y buena información. Y buenos invitados. Muchas gracias. Márgara, bienvenida. Es un gustazo para nosotros siempre tenerte acá, como dije, uno de los grandes aliados de Paso a Paso, Universo de Familia, liderado por Márgara, que siempre está como con nosotros de la mano, contactándonos con buenos temas, buenos invitados, con una guía bastante cercana a lo que pretende y busca el programa. Entonces, pues creo que hemos hecho buenas migas, como dicen por ahí. Y yo feliz de que Paso a Paso siga existiendo y creciendo y aprendiendo mientras sucede la vida. Así es. Márgara, anunciamos que hoy tendremos a Virginia hablando de esto, de cómo aprendemos mientras sucede la vida, que es una de sus frases, de sus obras, además, que aquí desglosaremos bastante. Pero, ¿por qué Universo de Familia, en cabeza de una terapeuta de familia, hoy decide hablar de estos temas? Pues, el primero que nos trajo fue nada más y nada menos que a Carlos González. Y desde eso no ha dejado de sorprendernos Universo de Familia. Porque la vida me ha continuado enseñando y yo siento que la maternidad me ha abierto precisamente a desaprender tantísimas cosas que me han permitido encontrar en el camino personas maravillosas de las cuales me he nutrido y comparto sus reflexiones y las reflexiones a las que yo llego de mi vida caóticamente hermosa como mamá, donde todos los días aprendo. Y en este camino de tener ese hijito que es Universo de Familias, con el que también he aprendido mucho, pues descubrí y encontré una mujer maravillosa que se llama Virginia. El año pasado estuvo acá enseñándonos muchísimas cosas, invitada por otras organizaciones. Y Virginia quedó enamorada de nuestra ciudad, quedó enamorada de Santa Elena y quedó con muchísimas ganas de volver. Y hoy está acá y quiere volver nuevamente dentro de unos meses. Y me parece muy importante que ese mensaje tan importante que ella tiene para compartirnos, lo aprendamos y lo escuchemos, maestros, profesionales, papás y todas las personas que estamos relacionadas con este mundo infantil y las que no, porque es que se nos olvida que nosotros también fuimos niños. Así como a ese hijo se le olvidó que él también tuvo muchas veces la misma pregunta y un papá que se le respondió tantas veces. Uno crece y se le olvida que de ser niño crecemos y nos desconectamos de aquello que no nos debimos haber desconectado. Por múltiples situaciones de nuestra crianza y nuestra historia nos fuimos desconectando y hoy vamos a hablar precisamente de cómo conservar ese ser esencial, cómo cuidar esa alma infantil y de quién mejor escuchar eso que de Virginia. Margarita, yo no sé, Leo, aquí muchas veces hemos dicho Margarita Albiar, sin ella estar presente, Margarita Albiar se revolcaría donde se enterara de esto porque es como el ícono de la crianza respetuosa, como que uno ve que ella hace todo por de verdad cumplir al pie de la letra la teoría. Ella es como el modelo ideal de crianza cuando uno la ve dedicada a sus hijos, con esa pasión que habla, con esa pasión que le pone a uno cada audio, cada mensaje. Es una cosa que de verdad el chiste aquí es Margarita se revolcaría donde escuchara esto. Y hago como esta introducción para preguntarte justamente que claro, como ese ideal que te pinto hoy, seguramente porque lo sé, te has visto tantas veces enfrentada entre la teoría y la realidad, entre la teoría y la práctica, pero yo no sé, ella finalmente logra sortear eso como con unas respiraciones y vuelve a su centro, Margarita, cómo funciona. Con practicidad y con dignidad. Porque además es terapeuta, o sea, tiene una cantidad de información, ha sido pues líder de todos estos grupos de apego, de crianza respetuosa, de crianza consciente, todos los nombres posibles Margarita ha estado ahí como teórica, pero la maternidad reta muchísimo a poner esa teoría en práctica que no es tan fácil. Pues además que más que trabajadora social, más que terapeuta de familia, más que lo que sea, yo soy mujer, soy persona, soy ser humano, también tengo límite y no todo es perfecto en la vida de Margarita Albiar, ni en la cotidianidad, ni en la crianza. Tengo unos hijos absolutamente normales. Y retadores. Que también explotan y con los que yo me veo muchísimas veces también explotando, es decir, el que yo me abandere de un tipo, de un modelo de relacionarse con los demás, no quiere decir que voy por un camino... De hecho, en los talleres, antes de comenzar, me gusta mucho contarles, también soy mamá y más que ustedes, yo soy la que aprendo de cada espacio y de escuchar que eso que le pasa a una y le pasa a la otra, a mí también me pasa y que también quiero explotar, también veo estampillados a mis hijos y quisiera embutirles la sopa. O sea, también vivo momentos súper difíciles, también vivo momentos muy retadores. Mis hijos también han tenido dos, tres, cuatro, cinco años, también he pasado por procesos de escolaridad, también he sentido muchas veces que no sé qué hacer, pero precisamente informarme y saber lo que no se debe hacer, me ayuda mucho a, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues en vez de explotar, pues me encierro en el baño y ellos están afuera gritando, llorando, a ver, ¿yo qué hago? Me echo yo el agua fría. Pero si hasta el baño entran con uno, mamá. Pues nada menos, ayer vinimos de unas vacaciones largas donde se suponía que iba a haber mucho descanso, pero las edades de mis hijos exigen bastante energía de los papás porque ellos tienen mucha energía y están en una edad con dos años de diferencia donde hay muchas peleas entre ellos. Y hablaba con mi esposo y yo le decía, amor, realmente necesitamos descansar nosotros, pero un momentico de la energía, porque pues yo me encantan estos temas, leo mucho, aprendo mucho, cada autor, cada persona nueva con la que me relaciono, incluso las amigas, aquellas mujeres con las que comparto la experiencia, la maternidad, son las personas con las que les digo, Dios mío, yo no supe qué hacer, vos qué haces en este caso, o ellas me cuentan y yo, bueno, eso que ellas hacen quizás me sirva a mí. El compartir con otras personas que tengan hijos ayuda mucho a liberar la tensión y a retomar fuerzas para seguir adelante. No soy la Dalai Lama de la crianza respetuosa. La Dalai Mama. La Dalai Mama no lo soy. Soy una mujer de carne y hueso que también explota y a veces siente, Dios mío, quiero bajar a Agustín en la autopista y dejarlo ahí un ratito. ¡Bien, lo dijo Margarita! Lo necesitamos mucho. Lo que se hace por la mente. Es muy diferente a que uno lleve a la práctica. Que lo baje en la autopista, ¿cierto? Es decir, que me provoque estampillarlo, está muy lejos de que realmente lo estampille, pero se me pasan muchas cosas por la mente, me sube y me baja el calor muchas veces de la rabia, pero también todo aquello que leo me llena de luces, me llena de ideas. En vez de pegar el grito desaforado y decirle cosas dolorosísimas a ellos, pues mejor prefiero coger el WhatsApp donde pueda hablar sin parar y hacerle una pastoral, alguna amiga, un podcast de WhatsApp donde pueda descargarme. O sea, uno sin recibir retroalimentación todavía, uno como que, Dios, lo dije. Puse el huevo. Hijos, retomemos. Pues esto a manera de introducción corta y de vida real, sin que estuviera planeado, Márgara, pero yo creo que no es lo mismo que lo diga una vida real del común, de las que vienen y nos acompañan siempre, a que sea la vida real de una persona de verdad con tanta información y que de una u otra manera se ha vuelto referente de todo eso que hemos querido nosotros instaurar a través de la pantalla de paso a paso, porque es que la crianza es muy retadora, no importa cuánto se sepa, no importa cuánto se estudie, no importa cuánta teoría tengamos en la mente y hayamos estudiado, todos los días, para la muestra un botón, hay retos que enfrentar. El hecho de que tengamos la información y de que al menos pensemos en no hacerlo antes de hacerlo es ya haber dado un paso gigante y por eso creo que está Virginia también hoy con nosotros para seguirnos contagiando de todo ese amor y ese cariño con el que siempre debemos cuidar y educar a nuestros hijos, no importa lo que se nos pase por la cabeza, que siempre sea el deseo de dejarlo tirado en la autopista con todo el amor del mundo. Márgara, muchas gracias a Universo de Familias por, como dije al comienzo, siempre brindarnos estos invitados, estos invitados de los que aprendemos un montón, ya vendrá Virginia, vamos a dejarle un rato largo para que podamos conversar con ella y como decimos en paso a paso, pues sacarle la leche, toda la leche posible. La podamos exprimir, me encanta. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme, por existir y por seguir produciendo este contenido tan maravilloso para no solo Medellín, aquí nos ve todo el mundo. Pues a propósito de nuestra invitada, Márgara, muchas gracias, vamos a irnos entonces al corte hoy con una frase de ella a modo de introducción para lo que viene. Nuestra frase hoy en Paso a Paso dice, los caminos del conocimiento son el juego, el arte y el viaje. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Así como Juan Daniel, nosotros también le metemos la ficha, aprender mientras sucede la vida, como lo hacemos hoy en nuestro Paso a Paso. Sí, qué tesura, me quedé yo aquí. No, le dio la rapidez. Aprendemos mientras sucede la vida, así tal cual, pero sí. Guau, 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 gracias por esos mamarazzi, los esperamos todos, para que nos sigan enviando también las grandes citas pequeñitas y pues nada, gracias por participar siempre y por llenar estos pequeños espacios del programa. Ahora sí. Ahora sí, línea abierta 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y aquí está nuestra experta en Paso a Paso. Virginia Blackstein está con nosotros hoy de nuevo en nuestro Paso a Paso. Bienvenida, Virginia, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? Hola, Virgi, muchas gracias. Psicóloga social, capacitadora, conferencista, acompañante de crianza consciente, creadora de Flor de Juego y Flor de Vida, que ahorita nos contará qué es, y con su título, como ya suele llamarse, de aprendedora, cuidadora del alma infantil, madre y abuela de Julián y Manueles. ¿Cierto? Mira cómo te acuerdas. Ah, bueno, yo tengo también mis gorriones que me van soplando por ahí. Bienvenida. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Llegó este mensaje que quiero compartir antes de entrar en materia con Virginia, dice, muchísimas gracias, estoy feliz porque tres años después, gracias a ustedes, Paso a Paso, pude lactar a mi segundo bebé, ya que con la primera por desconocimiento y un parto traumático no pude. De nuevo, mil gracias por estos programas hechos con tanto amor. Mil gracias por tantos mensajes que recibimos con tanto amor, porque a veces no alcanzamos ni siquiera a responderlos todos, pero a todos les damos una ojeadita, una ledita y pues que sea el momento para agradecer. Y traigo el mensaje porque Virginia nos hizo afuera también un comentario bien valioso, pues viniendo de ella, para la maratón que hizo de paso a paso, donde un día pudo verse como varios capítulos. Muchos. Estuve ocho horas. Sacó el día de trabajo. Elegir de los temas que ustedes proponen, los que más me interesaban, pero es de verdad un programa privilegiado. Y eso que ando bastante por el mundo y no abundan, espacios tan respetuosos. Y yo decía, qué privilegio, ustedes están haciendo un máster, un doctorado, más allá de lo que ustedes han estudiado o hacen, tener aquí gente que venga a hablar de tantos temas interesantes. Y las preguntas que hacen, porque no es fácil saber preguntar. Entonces, sí, la verdad que los felicito y los aliento. Y ojalá, bueno, yo ya lo he propagandizado por todos lados de la pube. He mandado mensajes para que los sigan. Bueno, pues muchísimas gracias aquí siempre frente a mensajes como estos. Decimos que llenan simplemente de sentido lo que hacemos y nos motivan a seguir. Hoy hablamos con Virginia de cómo aprendemos mientras sucede la vida. Virginia, ¿qué aspectos en ese sentido como que podrían facilitarnos a nosotros como padres y a ellos como niños este proceso de aprendizaje a veces tan complejo, tan simple, pero tan complejo llegar a esa simplicidad, por ejemplo? Yo hablo mucho del proceso de retoma de confianza. Me lo van a escuchar decir muchas veces. Pero es que hemos perdido la confianza en nuestra propia capacidad de aprender. La vida es aprendizaje. No existe momento, no existe instante, desde antes del nacimiento aún, donde no estemos aprendiendo. Pero por presiones sociales, por modas, por épocas, nos han de a poquito desconectado de nuestro ser esencial. Y empezamos a otorgarle el poder a otros, a los adultos, madres, padres, maestras, maestros, que yo digo, uso a propósito la palabra complicidad, padres y madres de familia y sistema escolar, como lo conocemos en la actualidad, se dan la mano en complicidad, pero en contra de esa esencia. Y nos hacen creer, por sus actitudes, sus palabras, la organización social y escolar, que no somos capaces de aprender lo que necesitamos aprender de la manera en que cada uno puede acceder a ese conocimiento. Entonces nos convencen muy pronto. Yo creo que antes eran 6, 7 años y ahora ya veo niños cada vez más pequeños que dependen de otros, que le digan lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, para accionar con su cuerpo, que es el instrumento natural con que nacimos para aprender. Niños cada vez más pequeños, a veces hasta 3 años, sentaditos esperando la consigna, así en Sudamérica se dice, la consigna de la maestra o la consigna de la mamá para hacer lo que debería surgir o que surge espontáneamente si no hay nadie que lo interrumpa. Entonces la simpleza es volver a recuperar la confianza, pero primero en nosotros mismos, no en el niño, sino, si yo no tengo confianza en mí y en mis propios procesos, es muy difícil que se lo otorgue a alguien. Entonces eso me parece muy básico. ¿Cómo logró Virginia? Un poco también para contarles a quienes no vieron a Virginia anteriormente, no sabían de ella, quién es, cómo lograste reconectarte con esa esencia y con esa confianza, o qué te hizo despertar ese grado de conciencia. Bueno, yo creo que nunca me desconecté. Aprendí, una de las cosas que me enseñó la escuela es a ser hipócrita. Me enseñó desde muy pequeña qué cara poner y cómo poner mi brazo y cómo levantar la mano y cómo hacer creer a los demás que yo era un excelente estudiante para que me dejaran tranquila. Y una vez que yo tenía un buen concepto, me dejaron tranquila, entonces podía yo en esos ratos de no vigilancia y control excesivo del adulto, hacer mi propio juego. Entonces, esto no lo sabía, pero haciendo todo un trabajo conmigo misma, creo que es un mandato familiar el ser rebelde, forma parte creo de mi temperamento, de mi naturaleza, de mi cultura, de dónde vengo. Y me las arreglé toda la vida para no dejarme desconectar. Entonces usé muchísimo, fui una juguetona muy grande, jugué mucho. ¿Nunca perdiste tu confianza de alguna manera? Nunca, jamás, jamás. Es decir, no recuerdo momentos donde haya habido algo que me dijeron que no y entonces es no. Casi como lo contrario. Si me decían que no, yo iba en la búsqueda de un lugar por donde salir que hoy sé que se llama Creatividad. Pero antes no tenía ese nombre, pero yo me la salía con la mía. Y entonces he transitado siempre por espacios de mucho juego, mucho arte, teatro, música, danza, plástica, deporte, grupos solidarios. Y así no dejé que me desconecten. Entonces cuando pude elegir, ya con mayor conciencia de lo que es la libertad, esto de poder elegir y hacerme cargo de las consecuencias, solo puse en práctica lo que había venido haciendo casi toda la vida. Pero en ese sentido, Virginia, entonces, ¿cuál debería ser el rol de los adultos, padres y educadores para no educar niños hipócritas? La congruencia. El poder estar todo el tiempo, aunque sea muy trabajoso y duro, porque hay que desaprender para volver a conectarse. Eso que decía Margaret que hace de encerrarse en el baño y pensarse un ratito, es frenar y poder repensarnos a nosotros, conectarnos con nuestra intuición, viendo esa niña y ese niño, que no somos nosotros ahora, pero que nos refleja, recordando los momentos de maltrato, recordando momentos de mucha humillación. El arte lo dice muy lindo. Cuando uno va al cine y ve películas donde el director enfoca la mirada de un niño, viendo el mundo del adulto. Es una esencia, es una escena de un segundo, pero todos hemos vivido eso. Entonces, creo que recordar, volver a pasar por nuestro cuerpo, por nuestra emoción, situaciones que nos han marcado, nos han dejado huella, y ser más empáticos con esa niña y ese niño. Nosotros vivimos exigidos y creemos que entonces podemos exigirle a los chiquitos lo mismo que nos autoexigimos o nos exige la sociedad. Y en realidad, conectándonos con esta función, que para mí es la función materna y paterna, de ser membrana, protectora, hasta que el niño y la niña puedan adquirir las herramientas necesarias de autonomía, de real libertad. Nacemos libres, pero hay que conquistarla, para que ellos puedan tomar decisiones y elecciones. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, estar presentes. Y la verdad es que es muy complejo en la vida de hoy, estar en esa presencia plena, en ese respirar, en ese aquí y ahora. Y hay muchas maneras. Están los rituales, están las celebraciones, el no dejar pasar momentos importantes de vínculo, de mirada, de escucha, de relatos, de cuentos. Entonces, digamos, hay muchas maneras cómo abordarlo. Me parece que uno de los retos más importantes es el frenar, preguntar qué necesita esa niña o ese niño, sea nuestro hijo, hija, alumno, vecino. Porque es esto, como aprendemos mientras sucede la vida, somos maestros permanentes. Los niños nos miran con esos ojitos de curiosidad, con los poros abiertos a recibir todo y aún no tienen discernimiento. Que ahí creo, Virginia, en eso de ser más de estos permanentes, hay que recuperar la confianza para aprender, pero también para enseñar. A veces, lo nota uno con programas como Paso a Paso, recibimos mucha información y a veces como papás no nos damos la confianza para enseñar también. Tenemos tantas cosas, tenemos que estar validados por otras personas, reconfirmar con otros profesionales y dejamos como que el instinto también quede ahí a un lado y perdemos esa confianza para aprender y para enseñar. Sí. Mira, todo niño, y lo vimos en el video, niño y en este caso era el adulto, tenemos preguntas y curiosidades, siempre. Y siempre, por suerte, tenemos a un otro que está al lado y nos podemos acercar a preguntar, ¿me enseñás? ¿Qué es eso? Quiero tejer, quiero aprender a bordar, ¿me enseñás a cocinar? ¿Cómo estás haciendo para arreglar el motor del coche? Es decir, nos acercamos por curiosidad innata. Si encontramos un otro predispuesto a respondernos, y ahí es donde se da la situación de aprendizaje. Es decir, hay dos frases muy lindas que no son mías, una es de pillón que dice enseñaje, y otro de un grupo de argentinos que dice aprendizar. Porque nos han también enseñado esta cosa de lo binario, ¿no? Es enseñar o aprender, es mujer o varón, es bueno o malo. Es enseñar y aprender, es exactamente lo mismo. Es donde yo digo que se produce como un fuego artificial, ¿vieron cuando chocan así la pólvora y se enciende el cielo de fuego? Bueno, es ese encuentro entre alguien que quiere aprender y alguien que tiene ganas de enseñar. Sepa o no sepa de ese tema, solo tiene que tener ganas de contestar. Y luego, en ese vínculo, se empieza a dar la enseñanza, el aprendizaje. Uno se vuelve maestro, se vuelve alumno, se vuelve nuevamente alumno, se vuelve nuevamente maestro. Y la verdad es que tanta teoría a veces confunde. Tanto que hay mamás y papás que son capaces de dejar a su niño llorando en el piso e ir a Google a preguntarle a los expertos qué hago que mi hijo está tirado en el piso jugando. Es decir, ya ni siquiera podemos ir y aunque nos equivoquemos o abrazarlo, o sentarnos al lado y preguntarle qué te pasa. O decirle, bueno, llora un ratito, no importa lo que dicen los expertos. O sentarnos a llorar con él, si es del caso. Exactamente. Siempre hay tiempo de volver atrás, reflexionar y decirle, me parece que me equivoqué, te pido perdón, me parece que no hice lo correcto, voy a pensar lo mejor la vez que viene. Pero cuando sale del corazón, cuando sale de la intuición, cuando sale, ¿quién mejor? Yo digo que las mamás y los papás conocemos a nuestros hijos mejor que nadie. Virgi, en ese sentido y en todo lo que tenemos que desaprender, ¿cuál es el significado de la palabra enseñar y de la palabra aprender? Porque entonces creemos que eso solo sucede en un aula de clase, que los enviamos al colegio a aprender y a que les enseñen y delegamos como ese espacio para ello y nos olvidamos de que se aprende mientras sucede la vida. Si bien yo soy maestra y he estudiado un montón y digo que soy aprendedora porque no dejo de aprender, definiciones teóricas de lo que es enseñar y aprender lo podemos encontrar en todos los libros, en Google, en todos lados. Más, yo creo que es, viviendo la vida, uno como es curioso y quiere aprender todo, saber todo, porque es así como nacemos con ese ímpetu y esa iniciativa, en el preguntamos, observamos, exploramos, en ese momento estamos aprendiendo. Por supuesto que necesitamos la mirada de un otro, para poder, que no quitarnos la curiosidad, necesitamos un otro que nos valide, que seamos curiosos. Entonces cuando hay un otro y se empieza a dar un vínculo con ese otro, es que se produce eso que es imposible separar, porque estamos aprendiendo y enseñando todo el tiempo. Entonces para mí aprender es incorporar la realidad y los vínculos, pero con la capacidad de transformarlo, no solamente de absorberlo como cuando abrís la boca y te ponen la cuchara con el puré, sino es la capacidad que tenemos de aprender con H el mundo y los vínculos y las propiedades de las cosas, pero con la capacidad luego de retornar eso digerido para transformar mi realidad. Para mí eso es aprender. Y enseñar es poder transmitir mi experiencia, mi vivencia, mi verdad, en ese momento aunque sea parcial, con pasión, con ganas, eso es enseñar. Enseñar es que alguien te invite a la pregunta y vos tenés ganas de contestar o de buscar juntos. Enseñar no es responder, es invitar al otro a pensar juntos, o sí, claro, yo tengo mucha más vida que vos y ya lo sé. Hay muchos niños, niños menores que le enseñan a los más grandes, simplemente porque han tenido la experiencia en eso, y son menores, es decir, que acá no hay una cuestión de categoría. Por supuesto que si yo viví 62 años, por ahí puedo tener una experiencia diferente a alguien que vivió 30 o que vivió 10. Entonces, la vida me da una experiencia, pero la verdad que el título de quién enseña y quién aprende es imperceptible, es un mismo proceso. En esa misma línea, Virginia, ¿qué son los espacios dispuestos o preparados para el aprendizaje? Porque entonces también cuando pensamos en un espacio, nos vamos a un aula de clase o a un espacio físico. ¿Y es eso? ¿Cómo están preparados? No, es decir, hay muchas categorías. El mejor ambiente preparado para la vida humana es el vientre materno. Es un ambiente donde está todo dado para que las necesidades de ese ser que está en crecimiento pueda crecer. Entonces, sacando, digamos, como metaforizando el vientre materno, cuando salimos a este mundo con gravedad que tenemos que empezar a conocer y a conocer nuestro cuerpo en este mundo, el ambiente tiene que ser similar al que había en el vientre. Tener a mi disposición un ambiente preparado, sin peligros activos, para que yo pueda relacionar mis necesidades auténticas de crecimiento con ese ambiente que me está brindando la posibilidad de conocerme y conocer. Entonces, no hay una única respuesta. Pero un ambiente preparado para el desarrollo humano es un ambiente amable donde cuando yo me conecto con una necesidad, por ejemplo, un niño necesita correr. Eso es auténtico. Hay una edad donde necesitamos correr, como comer, como que nos abracen. Entonces, un ambiente preparado sería que el 70% del tiempo de día de un niño, el ambiente sea propicio para poder correr. Así de fácil. Un niño que necesita, un niño más grandecito que necesita por ahí encerrarse en un cuarto, escuchar música, tocar guitarra o mirar la nada porque está haciéndose preguntas sobre la vida. El ambiente preparado para un puber o un adolescente será un ambiente, si puede cerrar una puerta, mejor y si no, es virtual. Pero entonces es un ambiente donde no hay nadie que le esté diciendo, siempre encerrado, ahí, solito, escuchando música. Es decir, un ambiente preparado es donde yo me conecto con una necesidad, busco ese ambiente y no hay nadie que me lo coarte. Entonces, puede ser la casa, puede ser el coche, lo dice usted en el carro, puede ser el carro, puede ser un aula, puede ser la casa de los abuelos. Entonces, cualquier espacio puede ser preparado o no de acuerdo al permiso que haya o no de conectar al ser humano en su etapa sensible con sus necesidades auténticas. Y para eso, los niños especialmente, necesitan de un adulto que se los proponga. Con esas consideraciones, Virginia, hay una pregunta que se hacen muchos papás en este momento y es, ¿hay una edad sugerida y una edad indicada para escolarizar a los hijos? Porque yo no me ponía a esperar tener ese ambiente para tener la confianza y quedar tranquilo de que ellos están en el mejor lugar. Bueno, yo digo que soy defensora o le doy voz a los niños o soy cuidadora del alma infantil. Por lo tanto, mirando y poniéndome en el cuerpito de un niño, diría mamá o papá, abuelos, cuidadores. Entonces, mírenme, porque si ustedes me observan, se van a dar cuenta cuándo yo necesito salir un ratito del ámbito cuidadito e íntimo de mamá o de mamá y papá o de los abuelos para empezar a relacionarme con otros parecidos a mí, que estamos en el mismo proceso de curiosear y con necesidades auténticas parecidas a las mías. Si uno observa, se da cuenta cuándo. Una cosa son las necesidades de los adultos, las necesidades hegemónicas de esta sociedad totalmente agresiva con el desarrollo humano. Eso es una cosa. Y la otra cosa es cuándo un niño necesita. Más que escolarizarse, necesita estar en contacto con otros. Estar en contacto con otros para probar es como un campo de prueba de la vida vincular. Entonces, ayer Marga decía que los niños, los hijos estaban peleando. Yo decía, es un campo de prueba. Porque peleándome con mi hermano y con mi hermana, discutiendo, provocando, estoy aprendiendo sin peligro lo que luego me va a pasar cuando me vaya de casa y con vínculos que no hay amor incondicional. Yo tengo que ganarme ese amor. Entonces, esa pelea en el ámbito familiar es una prueba. Entonces, los chicos necesitan estar con otros y ponerse de acuerdo con otros y pelearse con otros y por turno y esperar que me toque a mí, me tocaba a vos, me pegaste, no quiero que me pegues. Porque, por supuesto, que con un adulto hay asimetría. Entonces, el adulto por ahí responde de una manera distinta. Entonces, ¿cuándo? El mismo niño lo va diciendo. Más, hay evolutivamente, hay etapas evolutivas. Yo creo que más o menos a los tres años, cuando el niño ya se para sobre sus propios pies, controla, anda controlando sus esfínteres, ya tiene un lenguaje donde puede expresar sus, empieza a expresar sus emociones. Yo creo que ahí justo es el momento donde los chicos quieren estar con otros y empiezan a interesarse estar con otros. Entonces, ese sería un buen momento. No sé si para escolarizarlos, pero sí para buscar un espacio amable, respetuoso, donde haya otros niños. Y no con la mirada de mamá y papá, porque a veces viene muy bien que otro mire a mi hijo y me diga con objetividad cómo lo ve. Entonces, estar un ratito sin mamá y papá, para el niño es probar lo que vino aprendiendo. Igual para los padres, lo que ahora le va a enseñar. Exactamente. Es como un momento, un punto, yo digo, como de llegada. Llegamos a un punto donde ahora vamos a probar qué aprendió y dónde tenemos que rectificar. Entonces, creo que más o menos a los tres años aproximadamente, lo que pasa es que una cosa es llevarlo a un espacio educativo propuesto fuera de la casa y otra cosa es dejarlo. Entonces, yo digo que siempre hay que hacer todo un trabajo de acompañamiento y hasta que la niña o el niño no se vinculen fuertemente con otro adulto, que sepa leer mi gesto, que aunque yo no diga extraño a mamá, se dé cuenta que le extraño. Que cuando me siento a tomar el té que me ofrecen o el alimento, ahí me pongo a llorar y me doy cuenta que llora porque el alimento lo retrotrae rápido a la mamá. Entonces, puedo comprender. Para ahí, ahí sí se necesita estudiar. Es muy importante, ahí sí se necesita saber. Pero digo, para mí, a los tres, tres años y medio, cuatro, ya sería hora de tres, cuatro horas por día estar en otro espacio con gente responsable, amorosa y que permita el tiempo que la niña o el niño necesiten, vincularse con un otro adulto, porque entonces, aunque mamá o papá no estén, tengo otro adulto que me va a saber entender, cuidar, leer, apapachar y estar atento a mis necesidades. Porque ahora, delegué, mamá y papá delegaron a esta persona, pero con tiempo. Entonces, creo que a esa edad sería posible. Y después, la escolaridad, perdón, la escolaridad ya más formal, no antes de los seis, siete años, nunca antes. No antes de los seis, siete años. Vamos a la línea. Está Estela con nosotros, abuela de Daniel y de Violeta. Estela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué edades tienen tus nietos? Daniel tiene catorce y Violeta tiene ocho meses hermosísimos, mis nietos. Perfecto. Nos alegra mucho, Estela, tu pregunta, tu experiencia a propósito de nuestra invitada y nuestro tema. Bueno, muchas gracias por ese programa tan hermoso. Siempre lo sigo porque, aunque soy abuela, pues pienso que nosotros de verdad que no tenemos como mucho conocimiento frente a eso, pero hermoso. Los felicito por el programa. Y a Virginia quería preguntarle algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el aprendizaje de un niño que tiene necesidades especiales, que de pronto es un niño que tiene autismo, que de pronto es un niño que supuestamente no es igual a los otros, pero que yo veo, como dice usted, estoy supremamente de acuerdo con usted, que este medio es muy agresivo con los niños y pienso que... Es decir, como dice la persona que está ahí, no me acuerdo cómo es tu nombre, Chico, que a veces necesitamos que un profesional nos dé como la... nos diga, bueno, es que hay que hacer algo. Entonces yo pienso, te quiero preguntar, Virginia, ¿qué pasaría en este medio donde la educación es tan violenta, con los niños tan agresiva, donde un niño, por ejemplo, autista debe estar escolarizado con los... Si el papá y la mamá, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer profe? ¿Cómo lo puedo orientar? Entonces yo diría que este sistema entonces tiene muchos vacíos a nivel de escolares, porque pues nos exigen a un niño, nos le exigen a un niño que tiene esa dificultad, que esté con los otros cuando los otros lo van a estigmatizar, cuando los otros se van a reír de él. Entonces yo quisiera que nos explicaras un poco acerca de ese aprendizaje. Y como padres, si tenemos la autoridad, que yo creo que sí, según te estoy escuchando, tienes una mente muy amplia y me encanta, muchas gracias. Que tendríamos toda la posibilidad como padres de decir, no, yo lo desescolarizo y yo desde mi casa le voy a enseñar muchas otras cosas con otras personas. Que primero que todo tengan amor para él, muchas gracias. Y la escucho, felicitaciones, un abrazo a los tres. Muchas gracias. Estela, gracias por tu participación. Clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Estela, muchas gracias por la confianza y la pregunta. Ahí son muchas aristas. En principio quería contarte experiencias que he venido recogiendo a lo largo de mi experiencia profesional. Que, por ejemplo, los niños con autismo, los padres, las madres y los padres que se comprometen con sus hijos, cansados ya de andar y de andar buscando especialistas, y que se conectan desde el alma con sus hijos y sus hijos, han creado métodos de sanación. Hay libros y libros como el Sunrise en Estados Unidos, madres y padres que cansados de delegar en especialistas y delegar en metodologías y delegar en escuelas, se han tirado al piso y han empezado, por ejemplo, a balancearse junto con su hijo, a entrar en el mundo de ellos. Y eso lo hacen desde la intuición. Entonces, yo no estoy ninguneando la cuestión de poder trabajar en mancuerna, digamos, de la mano con especialistas y con maestras y maestros. Pero la experiencia de vida me ha demostrado que a veces la situación es más compleja. Los niños que tienen unas necesidades bien complejas, digamos, que son especialísimos, cuando encuentran, hasta provocan en la mamá y el papá una presencia plena, de corazón a corazón. Y cuando hay presencia plena y corazón a corazón, hasta las situaciones que los expertos ya no saben más lo que hacer, que dicen, ya no sé más qué hacer, no le vamos a dar vacante en esta escuela, mejor me parece que tiene que ir a otra escuela o hay que desescolarizarlo. Pero ¿por qué ellos ya no saben más qué hacer? Es porque ahí ha fallado el corazón a corazón, ha fallado el estar presente y el ver al niño como un individuo, como un ser humano con necesidades concretas de amor, de aceptación. Y soy esta persona, así soy, no como vos querés que sea, no como mis amigos, no como mi primo, como mi hermano. Yo soy yo, ¿qué necesito yo? Y por supuesto que hay que leer, que hay que investigar, que hay que ir con terapeutas que son amorosos y que tienen una amplia experiencia para poder recoger consejos y apoyos, porque además es durísimo cuando hay un niño que está, digamos, que le cuesta comunicarse con la palabra, comunicarse a través del juego. Pero conozco muchísimas experiencias donde las propias madres y los propios padres han encontrado la forma y la manera. Y yo valoro muchísimo eso. Virginia, hablas acá de, por el caso concreto que plantea esta abuela de conectar con el alma del niño, y ya lo habías dicho anteriormente que te denominas cuidadora del alma infantil. ¿Qué es el alma infantil y por qué cuidarla o cómo cuidarla? Yo siento que nosotros nacemos con una sabiduría ancestral, diría, pero a ver, para no ponerme mística. Nacemos sabiendo lo que tenemos que hacer para crecer. Sabemos lo que necesitamos desde mucho antes del nacimiento, desde el vientre materno. Pero necesitamos a alguien que cuando nacemos cuide esa capacidad, vuelvo a reiterar, cuide esa capacidad de autodirigir nuestro aprendizaje, de dirigirnos a las cosas que necesitamos para crecer. Y lamentablemente eso no sucede. Entonces yo me pongo como cuidadora de esa almita para que el niño tenga la capacidad y la posibilidad de jugar, moverse, aprender a través del juego, de los tiempos, darle tiempo a sus tiempos y a sus necesidades. Entonces trabajo mucho con los adultos. Para que un niño pueda crecer en equilibrio y en armonía, necesita tiempo, espacio y permiso. Entonces hablo esto con las mamás, los papás, los maestros. ¿Cuál es el tiempo que le estás dando a sus necesidades? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el permiso para que él explore, se equivoque, tenga errores, vuelva a empezar? Entonces para mí cuidar esa almita es simplemente protegerlo de un ambiente preparado para que él pueda encontrar su modo de vincularse. Si hay un otro, que vuelvo a pareja o reiterativa, pero es que no encuentro otra definición, no poner obstáculos a que nosotros tenemos adentro nuestro una capacidad innata de saber lo que necesitamos. Ese almita que palpita, que sabe a qué vinimos a este mundo, solo que necesitamos descubrirlo. Que tiene un talento, que tiene una capacidad, que es muy distinta a todos los demás. Entonces alguien que cuide eso, que proteja eso, que no nos apure, que no nos compare, que nos acepte tal cual somos. Una vez estando en un colegio en México vi un cartel que decía, el lema del colegio decía Crece, el mundo te espera. Y yo, a mí me dolió el alma, a mi alma infantil, y dije, y acá hay niños y niñas. Hay que esperar demasiado. ¿Por qué hay que esperar? ¿Por qué crece que el mundo te espera? Como si siempre está después. Esto del pre-natal, pre-escolar, pre-primaria, pre-secundaria. Si siempre estamos como previo a algo más importante. Lo importante para un niño es hoy. Hoy, cómo me relaciono hoy con mi necesidad. Si hoy tengo más ganas de jugar o menos ganas de jugar, si estoy más triste o más contento, con más hambre o menos hambre. Si me duele algo, que entonces estoy más así o estoy más expansivo. Cuidar el alma infantil es eso. Para mí es abrazar a las madres y a los padres, abrazar a las abuelas y a los maestros, con esa niña y ese niño dolido. Entonces cuando yo hablo de cuidar el alma infantil, no hablo solamente de la niña o el niño. Esa es la responsabilidad número uno. Pero ahora hace muchos años que vengo abrazando a madres y padres para que ellos puedan cuidar. Cuidar a los cuidadores. Virginia, retomando sus palabras, le voy a pedir un permiso, páramos un espacio para un tiempo de un corte, una pausa. Y ya volvemos rápidamente. Así que conversando con Virginia y con nuestras grandes citas pequeñitas. A propósito de los jardines. Del colegio. Juanita, levántate. Tienes que ir al jardín. Mami, no, mañana voy. Ay, mi amor, pero si mañana es sábado y no hay que ir. Ah, bueno, mami, entonces pues mañana tampoco voy. Entonces hoy ni mañana, ni el sábado, ni la semana. Juanita, Varia, digo esto con dos años. Ya volvemos a paso a paso. Pues sí, pues ni hoy ni mal tampoco. Estás viendo Paso a Paso. María Paz, Matías y Susana están en nuestro Mámaras. Y recuerden paso a paso arroba telemedellín punto TV. Se nos acaba el tiempo, el espacio y el permiso. Moni, aprovechemos. Tiempo, espacio y permiso son las tres cosas que debemos darles pues para cuidar el alma infantil mientras sucede el aprendizaje. ¿Cómo se insertan en medio de todo este proceso palabras y conceptos como el respeto, la libertad y los límites? Porque pues tampoco es dejarlos andar con el permiso desbordado por todas partes. Bueno, el respeto desde esta perspectiva que estamos hablando de los vínculos entre los adultos y los niños es justamente respetar las necesidades auténticas que tenemos todos de movimiento, de curiosidad, de pregunta. Entonces, respetar es eso, es no coartar la necesidad. Digamos, si un niño no tiene hambre, meterle la cuchara a la fuerza, eso es no respetarlo. Si un niño tiene ganas de seguir jugando un ratito más y no hay nada que le ponga en riesgo su vida y sacarlo de ese espacio es irrespetuoso. Entonces, hay conductas, digamos, de los adultos que son o respetuosas o irrespetuosas con la necesidad de tiempo y de, digamos, como para mí el espacio para un niño, los otros, es una gran universidad. Valoramos ir a la universidad, nos preparamos toda la vida para pagarles la universidad, pero no respetamos que el niño aprende de su acción sobre la realidad y sobre los objetos y sobre los vínculos. Entonces, el respeto sería eso, simplemente observarlo, entender que tiene sus momentos, sus maneras de aprender y darle ese permiso. Eso sería respeto. Libertad. La libertad se conquista poco a poco porque libertad para mí es hacerme cargo de las consecuencias de mis elecciones. Entonces, desde muy chiquititos, desde que nacen, tendremos que darles a los chicos la posibilidad de elegir. ¿Tenés ganas de que te levanten brazos o no? ¿Tenés ganas de comer o no? ¿Querés que te cante una canción o no? Desde muy pequeñitos, poder elegir mínimo entre dos cosas y luego se va ampliando. Cuando el chico va practicando la elección, el que elijo, hay un momento donde casi sin, imperceptiblemente, estoy pudiendo ser libre. Porque elijo entre una cosa y otra y me haga cargo de lo que elegí. Muy progresivamente, porque nosotros como seres humanos toma mucho tiempo. Incluso para la ley, antes de los 18 años, en algunos lugares 16, en otros 21, no terminamos de ser responsables de nuestros actos porque todavía no sabemos la responsabilidad que tenemos sobre ellos. Así que imagínense, a veces a un niño de 2, 3 años se le pide que sea, digamos, que sea responsable de lo que ha decidido. Pero eso se puede hacer si se practica con pequeñas acciones desde muy pequeñitos. ¿Y lo más complejo? ¿Los límites? Los límites. Para mí los límites es la vida misma. No existe proceso, es decir, no hay ser vivo que no viva gracias a los límites. Yo siempre digo, la naranja tiene su cáscara y esa membrana cuida al organismo que está dentro. Si yo la agujereo toda, deja de ser naranja. Si mi piel, que es mi propio límite, se agujerea, dejo de existir. Entonces el límite en realidad está mal llamado regaño o reto o coartar libertad. El límite es un mensaje de amor hermosísimo. El límite es porque te amo y porque te respeto como aún no sabés cómo se tramita la vida en esta gravedad y en este mundo. Yo soy tu guía, soy tu orilla para que vos puedas fluir como un río. Soy tu orilla y eso es amor porque si la orilla está demasiado ancha, el río, digamos, no tiene buen cauce, no fluye. Y si está demasiado angostita o alta, se desborda. Entonces para mí el límite es un mensaje de amor, un mensaje de cuidado, de con mi experiencia en este mundo, yo voy cubriendo, digamos, tu caminar con seguridad. Te estoy dando un ambiente sin peligros activos y cuando aparece un peligro para tu vida emocional, vincular o física, aparece mi palabra, mi abrazo. Yo entiendo que te enoje, que yo te ponga un límite, porque a ver, el piso es un límite, porque cuando me caigo me hago un chichón, pero por suerte existe, por suerte ese piso me sostiene para que no me caiga al fondo de la tierra. Aunque no lo quisiéramos tener, ya está, nosotros tenemos límite, a nosotros el límite nos lo ponen aquí así. Ah, ya, ya va a ciento hora, ya va a ciento hora, y tenemos quien no lo ponga, pero Virginia va a estar pasado mañana, pasado mañana estará con nosotros. Estoy acá en la página de Universo de Familias, en Instagram, arroba Universo de Familias, dice, últimas entradas para este taller con Virginia Bleystein, que se llama El Aprendizaje Vivo. Si quieren seguir deleitándose así, como embrujados, como en un cuento de hadas, a seguir oyendo y aprendiendo de esta mujer, próximo jueves aún hay algunas entradas para que se comuniquen con Universo de Familias, ahí a través de su página de Instagram. Nosotros ya hicimos el sorteo de las que teníamos, ya hay felices ganadores, pero invitadísimos, por supuesto, a esta charla taller, ¿cierto, Virginia? Gracias por este espacio y a Universo de Familias, especialmente a Margarita, que se jugó entera, se jugó entera en esta propuesta, y creo, creo que el martes vamos a tener otra posibilidad de reunirnos para hacernos preguntas, porque casi que no hay entradas. Bueno, nos lo hacen saber, de nuevo, ofrecemos ante nuestros televidentes la segunda oportunidad, porque las segundas oportunidades también son maravillosas. Muchísimas gracias. Gracias, Virginia, gracias. Gracias, mi corazón. Nos vamos con el alma llenita de aprendizaje, porque aprendemos mientras sucede la vida. Con más confianza, más confianza. Más confianza. Chao, chao. Chao.